Bueno, bienvenidos a un capítulo más de Empaquetando con Macu en donde traemos gente súper divertida, influyente de tiktokers y en este caso voy a traer a mi segunda youtuber que realmente me lo pidieron en todos los comentarios del último video y dije, próxima invitada, era obvio que tenía que ser ella y la verdad es que me puse a ver todos sus videos de YouTube y me reí un montón, así que bueno, bienvenida a Viola Asensio Hola a todos ¿Cómo están? Estoy muy emocionada de estar acá No saben el calor que hacen por si en algún momento frenamos algo Sí, está todo bien Viola y contanos, presentate a la cámara Bueno, yo soy youtuber, modelo arranqué desde muy chica a modelar a los 13 y YouTube arranqué en cuarentena porque me da vergüenza pero viste, siempre fue mi sueño toda la vida no sé por qué yo crecí viendo YouTube yo no veo Netflix, por ejemplo Mirá, ¿en serio? Y yo consumí mucho YouTube no sé por qué como arranqué con videos de canciones después tipo Yau Cabrera, no sé si hubo que estás Hubico Yau Cabrera Bueno, todos esos videos haciendo jodas tipo yo no sé por qué siempre quise Ay, me muero Pero siempre Fue algo intencional Total Siempre, siempre quise y después dije en cuarentena para descansar yo dije bueno ahora no va a ver nadie en mi colegio me da vergüenza subir un video el otro día de la clase viste que los pibes son sí re re yo tipo bueno, soy youtuber y ahí dije bueno lo subo el primer video y dije si me va bien que obvio que el primer video a mí me pasó que tuvo más views que todo lo demás porque le dejaba intriga a la gente tipo ay de la nada literal entonces después dije bueno, ya está cuando salgamos a cuarentena todo el mundo se va a ver hecho normal que soy youtuber y me encantó y nadie nunca me dijo nada así que nadie nunca te dijo nada cero que guachada que bien tipo o por ahí que hay gente que lo dice a mí me chupo un huevo la verdad también pero en mi cara tipo cero no, encima me imagino tipo al colegio de hacer un espanto tipo el ambiente de colegio para esas cosas es lo peor de lo peor es tremendo mi colegio como todo así y yo olvídate y son todos re cool y tipo andan todos buscando y es tipo hay las más grandes y tipo ¿qué te importa en realidad? hay claro las más grandes y después tipo mi hermano se sabe más y mi hermano me dijo tipo todos mis amigos en tus videos yo tipo ah ok o sea tipo no era malo literal pero así y nunca paré pero era una cagada porque tenía que hacer todos videos con mi mamá claro encerrada en mi casa tu mamá simpática sí super hoy estoy con mi mamá va a introducir temas soy Gloria la mamá de Violeta Asensio y le cayó re bien y le re interesó y tipo terminé mandando tipo cuestionarios a mis crushes ay no eso es lo que decís vos tenés no vos tenés no le daba conversaciones viejas y mi mamá tipo ay yo tipo ay me re gustas y mi mamá tipo ah bueno así es leerle tipo yo leía todos mis chats viejos tipo viste que en snapchat aparecía que en snapchat ¿qué te aparecía? tipo hacer screenshot y le aparece a la otra persona sí yo nunca me rescaté yo te iba haciendo screenshot todos mis chats viejos como piens que conocías le mandaba que te iba le mandé gente más grande tipo el cuestionario yo hice un google sheets si no lo vieron está hace mil en mi canal google sheets y poniendo tipo ¿sabías que vos me gustabas? si no y tipo tenían que ir completando a los crushes ¿le mandabas? ¿y cómo lo mandabas? por whatsapp por entonces yo hice un video reaccionando sus respuestas no boludo gravísimo ¿qué te respondieron? que fue como por ejemplo uno se ponía mejor amigo y ponía crees que sea anónimo pero era por ejemplo ¿sabías que te gustaba? sí te sigo gustando y otros para mí me ponían no y yo tipo ay ay que guay después tipo del 9 al 10 ¿cuánto me das? regalada con moño regalada con moño 14 digo 15 años tenía no ¿viste con eso? además los niños de 15 años no tienen un gramo de filtro no no y regalada con moño mi personalidad una en 10 2 es tipo ay 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 no lo querías saber tipo ¿por qué lo hago? claro ¿por qué lo hice? 100% abierta de rechazo regalada con moño que te llegue además una amiga que nunca te habló por whatsapp cuestionalo a mis crashees no lo puedo creer pero de la nada tipo che hola y después los vi a todos porque eran todos pies tipo que veo porque eran crashees que mentira ¿cómo se te ocurrió era tal video de youtube? estaba como trending en youtube pero bueno las viernes eran 2 millones yo creí que eso me iba a saltar de la fama no pero me hiciste un pie ¿te repercutió? no no creo que no estoy peor pero o sea tipo no sé ponele te chapaste a mateo y ni era mi crush ¿qué onda mateo? ¿qué onda? ¿te mando un cuestionario? si querés contestar esto y la primer pregunta era tipo querés que esto sea anónimo pero yo sabía quién eran de eso porque sabía que en el otro claro y había tipo cosas que nunca me contestaron y si obvio y obvio obvio no no viste cuando decís que era no te era bueno esa cosa se hacía en cuarentena o leía chats viejos para ahí tu mamá ¿cómo se metía en esto? en ese no estaba pero en el chats viejos si y tipo nada se reía pero le gustaba chats viejos si y yo leía en vos ahí también tipo pone los pibes tipo así así y después hacía preguntas con mi mamá no sé qué la gente que yo ven o sea que llevo un momento que ya no sabía cómo se hace tipo yo odio la cocina empecé a cocinar tortas tipo no me importaba nada pero pues no podían salir de nuestras casas claro no la pasaste mal en cuando de cuarentena o fue algo que te gustó? me encantó te encantó la cuarentena? a mí me agarró bien ante último año de colegio claro yo odié el colegio odiaste el colegio igual que no pero no por nada malo sino viste cuando decís tipo no quiero estar acá doble turno no sí no sí sí te reentiendo viste que hay gente que se recibe el colegio y lo extraño me acabé llorando yo te voy a checar no este es el mejor día de mi vida literal yo estaba ocho horas entonces me agarró un quinto año el último año lo tuve entero viajerezados entonces me agarró la mejor época claro y no me perdí nada me encantó el último año fuiste viajerezados sí todo ¿a dónde fuiste? fuimos a Bariloche pero fue una pelea porque nosotros queríamos Cancún o Punta Cana sí hicimos la pelea la pelea la pelea ganó digo Cancún ok covid y se decía tipo che mira todos los colegios estaban yendo a Bariloche nos dijeron por ahí si se van por ahí se puede hacer en febrero pero no estaba seguro entonces dijimos claro cosa de no tener o tener bueno Bariloche y chau había turnos de boliche porque hoy en ¿qué? tipo íbamos de 9 a 12 ¿qué? martiné no, no martiné ¿turno? sí tipo 9 a 12 otro colegio iba de 11 a 1 y el otro iba de 1 a 4 entonces el día que tocaba 1 a 4 bueno estaba bueno a los días te levantaban llegabas en que teque bajón no, mucho mejor el turno hasta las 12 no bolúa llegamos de día de día volvías de caballo te bañabas por eso te enojaban de hacer proyectos porque el alcohol fue re libre que god pero llegábamos una hora pre 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 nos íbamos llegamos de boliche de día tipo a rocket de día porque así me acuerdo no puedo creer no puedo creer del día de día no puedo creer bueno igual nada juanito fue a tierra del fuego y creo que es mucho menos no obvio bolúa obvio estuvo re bueno el mío pasa que pasamos de cancún a bariloche ese fue para él y ahora arrancaste la facultad sí yo arranque el año pasado yo terminé el colegio hace dos años arranque el año pasado comunicación digital en la UCA me encantó yo tengo un idea que es para explicar la cámara buena idea tipo comunicación pero es todo aplicado por ejemplo te enseñaba mucho photoshop todo a lo digital mucha edición de videos de fotos diseño pero todo online que a mí me encantó porque con lo de youtube y demás no sé aprendí cosas volvadas tipo no sé cosas de la letra para hacer la portal yo de youtube como que queda bien con quien esa boludez es que nadie te explica por ahí pero está buenísimo saberlo porque te sube el nivel y parece como que sabes manía y después me fui a perú y tuve que dejar porque la UCA no tenía virtual y tu familia cuando le dijiste che me voy a perú ¿qué onda? mi papá es tipo tenés que tener el título el título el título pero también me dijo y yo ya sé yo ya aprendí que yo lo quiero tener por mí más allá de que mi papá no me obliguen pero también sé que tengo 19 años recién cumplidos ese momento de hacerlo no pasa claro y además no pasa nada no son tantos años no bueno joder se está estirando un montón más más y es tipo también esos influencers bueno sí pero tenés que ser si no hay un momento que hay una chica más joven más linda más carismática que vos y ya se acabó ay qué difícil la puta madre es una competencia tremenda entonces yo cuando tipo mis papás ya sabían que yo hago mis sueños de ser medio internacional ok entonces dije yo por lo menos me quiero sacar la duda después si no funciona vuelvo acá y luego qué hago pero yo no me voy a quedar la duda el resto de mi vida contame algo cómo es empaquetemos el primer predio así no se me pasa dale dale sí sí yo te iba así que si te parece pasame la primer caja esta esta es la primer caja para los que estés escuchando audio o en video yo voy a escribir la bota porque pobre no tienen audio si no no van a intentar nada así que estas van para una chica de córdoba tan buenísimas tan buenísimas son unos como borseos que los podes usar de noche y tienen un estribito de ajos tan son como borseos básicos pero también los podes tocar todo esto me encanta también claro tipo tienen unos cordones que son como de cuero que están god no god literal muy canchero así que bueno nada maría de córdoba acaban tus votas las mejores empaquetas te la empaquetamos nosotras en vivo que emoción que afortunada me dijiste tema de modelos quiero saber es algo que no se sabe nada siento siento que no se sabe nada siento y además que mucho cuando sos chiquita todas las chiquitas quieren ser modelo y es el sueño o sea no sorry siempre decías que querés ser de grande modelo a mí me pasó yo del kinder al día de kinder dije que querés ser modelo bueno después te cuenta que algunas lo logran yo que de repente decía que querés ser modelo tipo nada no va por el metro cincuenta y nueve sigamos entonces mi pregunta es ¿qué es algo que te gustaría haber sabido tipo cuando entrabas a ser modelo o que es algo que no se sepa que decís tipo si entras a modelo nada de repente no es todo flores o colores o algo así no a mí me pasó que yo arranqué como muy orgánicamente yo no sabía ni que existía las agencias por ejemplo ok entonces tipo yo arranqué de casualidad a mí me encontraron y yo tenía trece ok porque yo hice toda la secundaria trabajando claro ok me había pasado que yo iba a un colegio que a mí esto me mató yo iba a un colegio a doble turno y yo era muy aplicada y mi papá me dio que la condición fue tipo ok sí pero pero tenés que mantenerlo al colegio no se puede dejar nada pero a mí me pasó por ejemplo mi director no me justificaba las faltas todos los que hacían deporte sí y a mí no y yo le llevé el contrato claro yo le dije la verdad que no me estoy no es que falto y estoy en mi casa tirada sí y nunca me justificó una falta entonces siempre hasta el final era tipo ay hoy puedo sí hoy no llego a 21 faltas si estás el término ibas igual sí no muchas veces bueno esto no importa lo que voy a decir muchas veces es tipo os de tengo diarrea perfecto y una gotificada había que meter y es inspequeable yo tipo estoy hace dos días con diarrea y me hacía justificado por dos días que es mío que ya sabés tipo todas las cosas que si bajo todos los días hoy lo puedo claro el covid que tengo este síntoma está haciendo me voy a probar tipo listo ya tengo la gotificación voy total os de ay no es que me sale una diarrea tremenda me duele mucho a la panza listo te lo puedo creer que si había un paro y había que estar gotificada sino 20 no es nada boludo hay un daño os de tipo barrio no hagas sin liter no estás bien siempre te pasa lo mismo cada una semana perdón 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 te refrené en el medio del video pero te quería pedir por favor porque como recién arrancamos necesitamos mucho de tu apoyo y te voy a pedir que te suscribas tenos like comenten no saben lo que ayudan esas cosas por favor que recién arrancamos y necesitamos de tu mano ahora te dejo con el video es un ambiente amigable o tipo a mí me pasó que yo siempre fui con mi mamá ok porque mi mamá tuvo varios de mis modelos y dice que se se dicen cosas por ahí que mi mamá decía tipo miedo o que la foto o la foto que no sé qué y yo en lo personal sé chicas que tuvieron la verdad malas experiencias si total ok yo por suerte no sé si fue al ir siempre con mi mamá o qué pero yo nunca me pasó ni una cosa que digas que me puse en coma bueno una vez me pasó sí que estaba haciendo como un editorial de piel suave ok bueno nada tenés a ver la cara tipo linda maquillana perfecto y en una de las fotógrafas estaba mi mamá me dice tipo bueno ahora vamos a estar un poquito de la teta de abajo yo 14 años claro y yo tipo ahí me puse en pánico porque dije tipo che no quiero que porque a mí yo tenía este miedo después de ir al colegio todo el mundo te dan fotos en tetas sí ¿entendés? el colegio traumático hay todos traumáticos porque ¿y qué te importa en realidad ahora lo pienso? entonces es que los chicos te dan una foto te hecha en tetas es tipo la muerte circular literal bueno entonces era tipo y ahí yo la miré a mamá y fue tipo che mamá y mi mamá y mi mamá como menos parada lo vamos a hablar con Leo que es el de la agencia y ahí los de la agencia llaman y en 2-3 se te corta pero por ahí si no estaba mi mamá yo lo hacía ¿entendés? o sea hay muchos mitos hay cosas que pasan la verdad sí a mí nunca me pasó no sé o sea fotógrafos que se pasan en masa aprovechan o hay un gran tema en la comida claro eso te voy a decir también te quería preguntar eso te parece que te parece que o sea con lo que está mucho más inclusivo yo creo pero te puede afectar en temas de noticias total o en el autoestima yo me acuerdo de chiquita a mí me mató yo por suerte ahora agradezco yo arranqué grande y ahora ya como que medio que no me importa obvio que sí me importa pero como que ya está ya aprendí pero antes iba a un casting y también te tenías tipo bueno no y vos te es imposible no tomarse personal porque es tu cuerpo tu carácter ¿entendés? re personal porque es esto y vos después vivís con esto ¿entendés? también después a mí me ha pasado Fidel Amar que me dijo que no Fidel para lo de invierno me dijeron que sí entonces también hay que entender qué es lo que buscan en ese momento claro ¿entendés? pero es imposible no tomarse personal hablamos de la comida ahora está reincluido por ejemplo lo del plus size pero no puede ser entre medio entonces como que está incluido pero no ¿entendés? entre medio o sos esto o sos esto o sos plus size que para los que ellos consideran plus size por ahí que no es tan plus size pero es así es un valor pero es así o sos así estas medidas pero en el medio no podés entonces es como que hay una inclusión pero todavía está borroso todavía no las best sellers o sea creo que ya sé cuáles son las cabos ay sí encima no vuelven a entrar así que si calzan de repente 35, 36 y 37 es tu momento estas son espectaculares son espectaculares todo el mundo las tiene literalmente todo el mundo que te salvan marano invierno te hacen un look para mí te hacen el look porque además están buenas porque son como se puso muy de moda la texana y de repente está migrando de repente al chanquibut que está buenísimo te vestí más básica y con esto me encantan re 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 ¿te pasó alguna vez que te mandaran en algún canje que dijiste tipo no me gusta nada sí ¿y qué haces ahí? hasta es más yo me acuerdo un día uno que no me acuerdo ni la marca pero estaba con mis amigas y tipo siempre el sábado el chico llegó esto y justo estábamos de llevar el paquete y yo estuve bueno vamos a firmar el unboxing y tipo yo lo abro y yo no sabía lo que era y ya a mí no me gusta no sabía lo que es porque yo preguntás antes tipo que me mandas sí porque si no no tengo necesidad de hacerlo la verdad a mí no me gusta mostrar cosas que yo no usaría que a mí no me gustan porque para qué si a mí no me gustan todo ya me parece que salvo mal porque no me gusta la paso mal al pedo porque no la necesito tampoco ok perfecto entonces siento que yo muestro lo que a mí realmente me gusta ok perfecto entonces ya no sabía que era y dije bueno nada lo abría y tipo así mientras estaba haciendo el tiktok y tipo lo tuve que frenar porque tipo mis amigos se van de reír yo decía chicas no sé cómo manejar esa situación y me lo probaba y le hice con decir no voy a hacer no me gusta tipo esto no soy yo esto tipo me parece que todo está mal al pedo al pedo lo yo y ahí me enojo tipo para qué lo hago no y yo le pongo no ni le digo que no le gustó yo le puse ay ahí subí el tiktok te lo paso para que lo suba ok ok y bueno si tuviste alguna vez te pasó de tener mala experiencia con una marca o sea que no es que no te manden y no te gustaba de repente tipo no sé te piden cosas de más o tipo no sé ay sí me re molesta hay una marca que ya no la hago tipo la hice quería tres veces y tipo la mira si yo arreglo con vos una historia y un tiktok yo posteo no hago ok porque a mí no me gusta excepto que realmente a mí me guste y lo use y me saco una foto bomba cuando me lo puse y lo subo pero no es que me gusta subir lo pano no perfecto entonces tipo de verdad me dice tipo no vas a hacer posteo y yo le dije no la verdad habían salido un tiktok y cosas y empezamos a estar tipo bueno pero podría hacer un posteo y yo tipo no arreglamos eso ¿entendés? claro es muy importante creo que de antemano tipo che hacemos este ganje para por ejemplo hacer poste en collab genial claro si vos no querés no lo hacés pero ahora a mí me ha pasado también de repente mandás y tipo ah no había entendido que era poste en collab y tipo te sentís romántico bueno en realidad claro total y ya me volvieron y yo le dije metí un bolazo metí un bolazo pero eso vos decís tampoco me gusta porque te queda una mala imagen porque por qué la insistente si vos me lo mandás a mí es porque confiás en mí sí obvio porque por algo si no te gusta lo que hago o algo no me lo mandás obvio o también pasó una vez que me mandaron y es tipo que no vos que hagas esto 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 pero para eso se lo vas en tu casa bolúa claro tipo vos me lo mandás a mí para que yo de acuerdo a mi estilo lo adapte a lo que yo hago a lo que yo me siento como a lo que yo muestro o más neutro o esta es nuestra onda tipo más neutro ¿entendés? ponele yo cuando mando zapatos o unas refes eso me gusta porque me sirve también pero así 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 la luz y yo tipo primero que te querés pensar porque no tengo el estudio tipo no sé hago lo que pueda con el celu ni idea pero viste cuando decís ya como que hacerlo vos claro a mí pasa ponele cuando mandamos zapatos siempre digo tipo che en la foto fijate darle prioridad al zapato y tipo bueno odio o que no todo le saque la importancia al zapato perfecto eso indicaciones bien bárbaro o alguna que otra tipo referencia a mí a veces me sirve claro ¿viste cuando decís tipo hace esto 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 y tipo bueno cuando tratamos como modelo y lo hacemos en fotos le dije che mira la verdad las otras veces como que ya no sé ya no es más mi estilo ya no me cerró no me cerró no me sirvió tanto me encanta tu ropa pero ya vamos a poder crear el próximo pedido ¿estás? ¿estás? se llaman las terra son unas gotas que van a San Juan me salen mucho ché si internacional así un montón pero igual sí bueno sí pido 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 yo sabía yo sabía pero antes hablamos a ver Uruguay sí pero en Uruguay tenemos tenemos showroom todo ¿en serio? en Uruguay en Uruguay tenemos showroom así que está buenísimo y se venden mucho si te quiero dar la oportunidad de tener tus primeras o segundas Macu así que te voy a dar un tremendo cupón de descuento solo para este video que dura re poquito así que con este cupón vas a tener un tremendo descuento te dejo con el video Joaquina de San Juan te la llevas que te da contame contame esto esto me re historia tuyo yo debí de datear ¿de qué? datear ay ay me da vergüenza no joa ¿sabes que no? o sea ¿te divierte hacer dates o tipo te gusta más el tiempo bolichero? solo una de mi vida tuviste una bueno igual para esas chicas yo no fui a entrenar de dates hace tipo tres años o sea una he rechazado varias porque me de tan solo pensarlo me parece muy nerviosa contame como rechazas sos esa gente que rechaza tipo le da pena rechazar o tipo no 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 rechazado tipo a mi si me pasa que por ahí en persona tipo muchas veces me ha pasado y la trato de esquivar tipo bueno después vemos y al momento de tiki tiki no ¿qué le decís? no tipo che no puedo o no estoy para esas es tipo sigamos como estamos ¿o que cas? ah ok 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 me ha pasado tipo ¿qué somos? no no cuando vos lo sentís está buenísimo está buenísimo pero cuando no es nada casi me muero le pregunté a mi mejor amigo che como de baja decir no puedo hoy mañana no puedo no sé cuánto a la tercera le dije no puedo y al chabón salimos salimos y yo ahí fue tipo che mira escuchame nada no estoy para esas no estoy para esas perfecto espero que te vaya bárbaro en la vida y en tu situación y todo pero está bueno a veces marcar la cancha porque te juro que si no marcar la cancha y dices mañana 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 y vas pateando más termina así nada más por el otro si al pedo al pedo y te lo cruzás y es tipo que paja y después tipo nada a mi me pasa yo soy re sincera también yo no doy falsas ok no tampoco a mi me pasa engancharme tanto ¿sabias? ok ok no sé si es porque soy muy exigente no me gusta algo me pasa y es como desde el principio es como ay no ¿te dieron de comer tus redes? eh sí ¿cómo fue? ¿cómo estimó la dinámica esa? mucha ¿sabes que mucha gente entra por el lado de YouTube? ¿en serio? sí ah tipo me mandan por Instagram cuando yo subo tipo ay no muchos pibes entran por ahí que ya dije esto nunca me va a salir a la vez me va a restar y no buenísimo y después mucho tipo canjes la gente entra mucho como cuando voy a comer de comida ah estás para ir a veces obviamente casi siempre es como que no pero bueno entra entra tipo mucho yo por YouTube dije que raro y entra después ya lo voy a ver estuvo bueno ah bueno ¿qué te pareció? sí contame estuvo bueno y ni idea pero como que reentra o mismo cara a cara como ya sé cuántos youtubers yo pensé tipo viste antes que a mí me da vergüenza arrancar por los pibes y ahora que me pregunten tipo como tema de charla es como ah en realidad no era una pena tipo estar lo bueno ¿entendés? los que no saben el resting bitch face es tipo tu cara normal tipo como que es forra es forra a ver sí sos re de resting bitch face mira yo también tengo resting bitch face sí vale entonces estoy todo el día sonriendo ahora claro bueno a mí me pasa que por YouTube siento que la gente ya sabe que no ok pero también sos re simpática pero sí re pero por ejemplo a pie si quiero no con este rostro sí qué opinás de tema casamiento ¿te casarías? ay sí es mi sueño ¿sabes bien? viste que hay mucha gente que ahora está tipo no quiero casar todos mis amigos hombres no quieren yo estoy indignada porque ¿quién va a querer? vos te querés casar yo me quiero casar además le he hablado con mi novio estoy contenta ¿ah sí? ay qué bueno porque mis amigos ninguno quiere por ejemplo ¿ninguna quiere? amigos, varones me preocupan más para sí sí también que te jodes porque si a mis amigas de novias tipo es como tipo el primer tipo le agarra como ah tipo casamiento es muy difícil que no le pasara y tipo sí si re ¿cuándo? ay no ojalá yo sí quiero no sé a qué edad todavía a qué edad porque a mí me pasa que cuando yo era más chica yo decía tipo yo en 25 que le das a men bueno yo no puedo mis papás que no eran 25 me parecía demasiado apresurado sí pero después dije yo creía que tenías la facultad te ibas a vivir tipo afuera de tu casa y tipo nada que ver en realidad cada vez me doy cuenta que no no entonces como que todo está más atrasado también hoy en día está un poquito más atrasado y yo requiero pero siento que por ejemplo que también quiero tener hijos pero antes de los 30 31 no ok ¿hay algo que asumen tú y yo que no? que es tipo siempre me dicen que tengo novio como si lo estoy escondiendo chicas no lo voy a esconder o sea igual lo voy a esconder pero no tengo tipo no está de lo que está escondido ok 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 todo el tiempo me ponen tipo ayer fui a tomarle con un amigo es tipo ay es tu novio me muero ay no ¿tienes tipo piás? sí todo el tipo ay me re había ilusionado tipo chicas sos igual que mi mamá yo voy a tener mi mamá es tipo todavía nada todavía nada tengo 19 tipo tampoco que tengo 40 y estoy sola boludo mi mamá es tipo todavía nada no todavía nada todavía durísima no todavía no nada estamos bien igual yo soy yo no quiero no querés estar un novio todavía no disfrutar la soltería disfrutar la soltería o sea si viene viene pero no no me copa pero no te copa claro encima tipo ¿dónde conoces a alguien? para tipo siento que es imposible conocer a alguien además yo me yo me siento un poco más madura ok no sé si pero salís con gente o tipo estás con gente más grande que vos o tipo sí pero también no tan grande pero entonces me pasa como que hay muchas cosas que no me no sé me apagó obvio como que bueno divierte por un rato pero después tipo no tipo bueno ya está ya está ay no no a mí siempre tipo siento que siempre fui soltera pero que vos pareces más madura pareces más grande yo parezco más grande sí o no te dicen todo el tiempo que hablo como si tuviese tipo bueno yo era chica tipo pelotuda de 24 años tipo sí pero parece yo no sé que era más grande tipo 27 no sí no no estoy rejuvenecida ahora estoy yendo a hacer unas masacas de cara de lifting para que estoy sacando el turno no bueno pero también siento que es por macuyo pero si te parece impactarás el último pedido y lo vas a jugar en el juego este o cuál no el de costado este que son unas nuevas botas ahí están entrando cosas de la nueva temporada y me re divierte mojarlas chicos que emoción encima miralos están buenísimos viste me encantan son como unos borsegos que el otro día había una de mi gimnasio que se había puesto unos borsegos parecidos no no pero igual era diciembre se había puesto unos borsegos así un poquito más altos y dije pero para ir al gimnasio y después se cambiaba y se ponía pero caía toda arriba cada vez se caía a ese me recuerdo a ese gimnasio y me recuerdo a esa chica porque siempre me gustó y se vendieron porque hicieron su publicación y estas se van a Capital Federal así que además van con todo me copan me recopan cuando sacamos cosas nuevas y la gente las compra tipo al principio porque después no se quema ni nada así que vayan si es mejor comprártelo cuando es nuevo así nadie lo tiene ya lo tenías así que vamos a pasar al próximo juego que vamos a hacer un ping pong de preguntas muy divertido y estos son tus regalos ay a ver a ver son las botas ay me caí chicos que emoción son las botas miren están buenísimas son como unas botas cortas texanas estas tres favorecen a la pierna son lo más las amo más las amo mal me encantan con Shin con todo tan bárbaros ay que gracias que lindo me encantan boluda re cancheras estamos rehuso así que vamos a hacer un ping pong de preguntas que va a ser así rápido ping pong con viola ascencio última película que te hizo llorar ay The Notebook si estas botas un adjetivo cancherísimas para que las usarías para salir o para ir a comer a la noche y a quien se las regalarías a mi no a mi mamá que nos tiene re re bueno comentar suscribir la campanita todo eso así podemos seguir haciendo estas súper entrevistas que me gustaría ¿sabes quién es la próxima vez que me andan invitado? ¿quién? no, dios este es el primero ah sí, sí, sí si se la ves me encanta así que me amanto re me encanta ¿y cómo te podemos encontrar en las redes? en todos lados viola ascencio tuk tok, youtube, instagram perfecto con doble s viola ascencio eso, muy bien y en el colegio toda la vida siempre mal literal así que bueno chicos muchas gracias por tunerse hasta acá nos vemos en el próximo paquetando con macu